¿Te refieres a...? Sí, a buscar a mi hija. Emiliano me dijo que quiere a Verónica para su esposa. Le dije que no, que a mí me interesa a otro. A lo mejor por eso Emiliano se salió en la madrugada a montar. ¿Cómo que se salió de madrugada? Voy a buscar a Emiliano. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Este martes.